Pues queremos agradecerle a Mariana Cervantes, ella es una mujer, una luchadora social, allá del Valle de Mexicali, y quiero agradecerle que nos dé estos minutos para platicar acerca de algo que me llamó la atención, veo en redes sociales, que presentaste un documento en el Instituto Estatal Electoral, y de qué se trata, hasta donde entendemos es para ahuyentar a los que no pagan pensión alimenticia, los golpeadores de mujeres, en fin, gentes que traen ese detalle, ¿no? Entregaste un documento, ¿no, Mariana? Así es, Martín, buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir a todas las mujeres del Estado de Baja California, y a quienes te siguen en tu programa esta información. Como bien lo dices, el día de ayer hice presencia en el Instituto Estatal Electoral, en representación de varias organizaciones feministas a nivel nacional, es una red de colectivos y organizaciones feministas que están impulsando por toda la República Mexicana y por los treinta y dos estados de la República, la tres de tres. A lo mejor ya han escuchado hablar de ella, pero aprovechó. ¿Pero es esa de que no anden con dinero chuejo los políticos, o es otra tres de tres? Bueno, se parece, pero esto es hablando de la paridad total, es hablar de la violencia de género en contra de nosotros, de las mujeres. Esta iniciativa la promueve, las iniciadoras son las constituyentes de la Ciudad de México, un colectivo feminista, también la red de abogadas Violeta, y en cada uno de los estados se suman los diferentes colectivos. En el Estado de Baja California nos sumamos mujeres sustentables, y te voy a comentar un poquito de qué se trata el escrito. Dice que las reformas en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, aprobadas el pasado abril en el Congreso de la Unión, así como en el Congreso del Estado de Baja California, representan un importante avance para el Estado y para el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de nosotras las mujeres. Es por ello que en colaboración con todos estos grupos que te he mencionado, en los treinta y dos procesos electorales de todo el país, y los veintiún mil cargos políticos a renovar en el dos mil veintiuno, los cuales noventa y nueve pertenecen al Estado de Baja California. Se hace una urgente aprobación para los diversos lineamientos y reglamentos ante los actores políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos invitando, exhortando al Instituto Estatal Electoral, la tres de tres ya quedó fija en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, pero le estamos pidiendo a nuestro Instituto Estatal Electoral que aplique un mecanismo para que esto nada más no sea un llamado a misa para quienes pretendan contender en el próximo proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las mujeres hemos decidido que no queremos candidatos que sean deudores alimentarios. No queremos candidatos que tengan alguna ya sea sentencia, denuncia afirmativa, o que ya hayan sido condenados por violencia de género doméstica o cualquiera que ésta sea en contra de las mujeres. Y por último, que no se registren candidatos que ya no estén al corriente con las pensiones de sus hijos. Esto, claro, se pudiera llegar a demostrar si la persona sufrió un, llevó un proceso y está al corriente o ya canceló la deuda, pues esto lo tendría que demostrar ante las, ante el Instituto, ¿verdad? Pero en caso de golpeadores, pues ese no hay vuelta de hoja, ¿no? Así es. Estamos invitando a los partidos. Oye, ¿no lleva dedicatoria para alguien esto? ¿Mande? ¿No lleva dedicatoria para alguien esto? No, yo creo que no, no hay dedicatorias con etiqueta, yo creo que es, es una dedicatoria. Porque hay, hay, hay uno de Morena que, que fue acusado cuando era del PAN. Bueno, pues entonces tendrán que cuidar. Uno que le dicen el güero, pero que está más prio que tú y yo. Yo creo más bien, Martín, que deberían entonces cuidar los partidos políticos, quiénes son a los hombres, y porque esto también es para mujeres, hombres y mujeres que perfilan para sus candidaturas. Esto es, cerraría la brecha a la violencia política. Ok. En el caso de mujeres, ¿qué sería? ¿Violencia contra un hombre o contra los hijos o quién? Sí, o sea, estos lineamientos se aplican en general para los partidos. Nosotros estamos haciendo énfasis para la violencia de género en contra de las mujeres. Sí. Pero acuérdate que la ley no es distintiva, la ley no, no, no se para si eres hombre o si eres mujer para aplicarte un, un beneficio, ¿no? Entonces nosotros estamos, eh, conjunto con el, con el colectivo de las constituyentes, la Red Feminista de Abogadas Violetas, Mujeres Sustentables de Baja California, pronunciándonos por una, por la urgencia de impulsar un mecanismo que avale la impartición de esta propuesta 3 de 3, que es la violencia en contra de las mujeres, una violencia política. En términos generales, Martín, no queremos más candidatos violentos, más candidatos que puedan llegar a ocupar un curul y que utilicen estos curules para seguir violentando a las mujeres. Es muy sencillo, es un formato que se estará entregando al registro de los candidatos, cada partido hará lo propio. Esto es de buena fe. Es por eso que nosotros hacemos tanto hincapié, este, que se tomen, eh, una medida, eh, estrictamente, que se valore este ejercicio que estamos haciendo a nivel nacional, todas las mujeres, porque es, es un formato de buena fe. Pero si el instituto se le llegara a comprobar al candidato que mintió, ahí sí tendría una responsabilidad hasta de anular la candidatura. Esto ya quedó establecido, déjame mencionarte que quedó establecido, en el capítulo ocho del artículo treinta y dos, en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobado este veintiocho de octubre del dos mil veinte. Y pues como te te decía y te resumo que consistía en que no se podrá contar con antecedentes de denuncias, investigaciones, o procedimientos en el caso de haber sido condenados en sanciones mediante resoluciones firmes por violencia familiar, doméstica, o de cualquier agresión de género en contra de cuestión privada o pública. Porque, porque también muchas veces se puede decir, bueno, el, el candidato no era, viene de la, es totalmente ciudadano, este, nunca había participado en política, pero resulta que durante todo su andar privado, durante todo su desarrollo, en, en alguna empresa privada, se detectó, se tiene conocimiento que ha venido violentando mujeres en su ámbito privado. También hacemos un exhorto sobre las personas que vengan del ámbito privado y no solamente del ámbito político. Gente, que, que lamentable que algo que es de sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, este, lo tengan que impulsar colectivos, así como el de ustedes, de mujeres sustentables, deberá ser una iniciativa de los legisladores, ¿no? Es decir, poner ese tipo de restricciones a los golpeadores, a los que no cumplen con, este, la alimentación de los hijos cuando hay una separación. Y, y digo, qué bueno que lo están haciendo ustedes, pero qué lamentable que no es una iniciativa que provenga de alguna Cámara de Diputados de algún Estado o la Cámara de Diputados del Gobierno de la República, ¿no? Así es, Martín, fíjate que, qué bueno que tocas el tema, porque me llevas también a hacerte el comentario que, se han tenido muchas reuniones, bueno, con la nueva modalidad que son virtuales por, por Zoom, y otras plataformas digitales, se ha tenido muchas, muchas reuniones a nivel nacional con los dirigentes de los partidos, con diputadas, con diputados, con senadores, siempre tratando de llevar precisamente que ellos que están en los curules, que ellos que están en los escaños, sean quienes impulsan este tipo de iniciativas. Pero bueno, la organización vino por parte de las colectivas a nivel nacional, hemos tenido apoyo, hay que mencionarlo, hay que reconocerlo, de muchas distinguidas diputadas, y han sido solidarios compañeros diputados, pero también aquí es donde viene el doble discurso, Martín, porque si has de saber también que se acaba de aprobar, bueno, se metió la iniciativa, para lo de la paridad en las gubernaturas, y se estuvo mucho comentando este tema también en las redes, pues recientemente el día de ayer nos enteramos, después de haber cabildiado a nivel nacional, todos estos temas de presupuesto, de paridad total, de paridad sustantiva, de la tres de tres, es todo esto que es un engranaje, una cosa te lleva a la otra, que es precisamente erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, en el ámbito político, pues resulta que el PAN, ayer, mediante el Senado, impugnó estos lineamientos del INE, y le dice al INE del Senado, que el Instituto no está facultado, para llevar a cabo este tipo de lineamientos, este tipo de exhortos, que se sientan forzados. Que es exclusivo de los diputados, ¿no? Que es exclusivo de ellos, pues yo les quisiera decir que no es un secreto que nuestros institutos no gozan de mucha credibilidad, no es un secreto que nuestros institutos nos han quedado a deber mucho, y hoy por hoy que los institutos están trabajando, ya se hace por marchas forzadas, por iniciativa de colectivos feministas, por plantones, por marchas, por todo lo que tú quieras que se han visto en la necesidad de tener que responder a nuestras exigencias, hoy por hoy que el Instituto abre las puertas a este tipo de lineamientos, resulta que no les gusta a los señores legisladores que el Instituto se ponga la camiseta, se ponga las gafas violeta, y se pongan a trabajar en la cuestión de la paridad total, y resulta que el PAN nos impugna, trata de impugnar estos lineamientos. Es aquí donde yo les digo que no sean partidos de doble discurso, porque nos mandan a sus legisladoras, nos mandan a sus representantes a estas reuniones nacionales donde se ponen la camiseta, están con nosotras, visten de morado, se ponen pañoletas, suben a los curules con carteles, y hacen muy buena actuación, pero a la hora de demostrarnos que están con nosotros, que realmente tienen un trabajo legislativo con perspectiva de género, es donde nos quedan a deber, es donde nos vuelven a fallar, y con iniciativas como estas desde el Senado para impugnar este tipo de lineamientos, es donde vemos que no hay una congruencia, no hay realmente estas ganas de querer echar a andar estos lineamientos, y que de verdad nos vienen a ayudar a todos, porque en estas agrupaciones, en estos colectivos, no hay distinción de color, aquí habemos de todos los colores, de todos los sabores, de colectivas, de mujeres que vienen de partidos políticos, de la asociación civil, infinidad de asociaciones, y todas estamos trabajando por un mismo fin, que es erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, así que yo desde aquí, desde tu portal, desde tu medio, hago de verdad un reclamo al Senado de la República, al grupo parlamentario del PAN, que es quien el día de ayer impugnó estos lineamientos de las gobernadoras con paridad total, porque tienen intereses políticos, saben que en los estados en los que ya toca que sean gobernadoras mujeres, ellos quieren por intereses cupulares cambiar estas decisiones, y eso es lo que no se vale. Recuerdo que en la campaña pasada, un candidato, que a lo mejor tú lo conoces, decía que nosotros los ciudadanos tenemos un arma poderosa que es la credencial de elector, era un candidato a diputado, que se llama Rigoberto Campos, digo a lo mejor no lo conoces, a lo mejor sí, no sé. Me suena el nombre. Bueno, el caso que él decía, me acuerdo en la campaña, en la pasada, fue por movimiento ciudadano, candidato a diputado, no quedó desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hubiera sido un muy buen diputado, pero bueno, finalmente la decisión es de los ciudadanos, y eso no se cuestiona, pero sé que tenemos un arma poderosa, que es nuestra credencial para votar, pues digo, hay que tomar nota de esta pifia que comete el Partido Acción Nacional, ¿no? Así es, es aquí donde yo hago, nuevamente utilizo tu medio, para que decirle a todas las mujeres de Baja California que ya es hora, ya es hora de cada una luchar de nuestras trincheras, pero ser muy solidarias, y en el ámbito feminista, tener sororidad, la sororidad entre nosotras, no hay una necesidad, y me he cansado de repetirlo, no hay necesidad de ir todas de la mano, y todas caernos bien, y porque de repente nos critican mucho, dicen que, y nos han querido inculcar mucho esta ideología de que las mujeres ni juntas, ni difuntas, y que no podemos hacer equipo, yo desmiento categóricamente esto, yo estoy trabajando a nivel nacional con muchísimas mujeres que tienen sus ideologías, sus arraigos, sus costumbres, y no voy a debatir con ellas, no coincido con todas con ellas, pero si nos une una razón, y esa es la que debe preponderar, y esa debe ser la que nos una, erradicar y sancionar la violencia en contra de todas las mujeres, ya es hora, ya es hora de que los institutos, los partidos, y el sistema, se pongan a trabajar con perspectiva de género, hay mucho presupuesto para muchos fines, menos, menos dirigido a las mujeres, y en un país, en un estado donde se dice que somos mayoría de las mujeres, pues yo no sé por qué no estamos gobernando las mujeres, entonces yo las invito a todas, a todas las compañeras, a todas las mujeres, sé que llegas hasta la zona costa, Martín, que empecemos a luchar juntas, que levantemos esa arma, como tú bien la mencionaste ahorita, que es nuestra credencial de elector, y dejemos de seguir modas, dejemos de seguir estereotipos, dejemos de seguir pues marcas, y que realmente decidamos y pongamos fin a este tipo de violencia, porque un partido político que impugna estos lineamientos que van a favor de las mujeres, es que nos está violentando a todas. Y a todos, ¿eh? A todos, exactamente. A todos, a todos. A todos. Y por último, Martín, me gustaría decirte que jamás podremos llegar a una paridad cualitativa cuando no se habla de una igualdad sustantiva. Y esto, quienes me escuchan, saben, saben de qué estoy hablando, porque precisamente quiero hacer también mención de que en estos días hemos sido muy solidarias con el tema de una compañera que está pasando por una situación, próximamente se difirió la audiencia, Claudia Rosales, creo que ya algunos medios de comunicación la han entrevistado, ella hace un par de años fue víctima de un intento de homicidio por su pareja sentimental, su exesposo, el cual obviamente está en prisión, en esos tiempos nuestras leyes no contemplaban, como hoy están reformados los artículos, intentos de feminicidio, gracias a Dios Claudia está con vida, pero ha sido una vida muy difícil la que he tenido que llevar y hoy en día que está a punto de celebrarse una audiencia donde un juez puede dejar prematuramente en libertad a su agresor, es muy lamentable que se pudiera dar las condiciones nosotros hacemos un exhorto para que se sumen en las redes sociales para que busquen a diferentes colectivos y todas juntas apoyemos a Claudia, a Claudia Rosales no está sola, desde todos los rincones de Baja California te estamos apoyando a nivel nacional te estamos apoyando si estás siguiendo este este video esta transmisión quiero decirte que estaremos ahí contigo el día de la audiencia que creo que es el próximo jueves el próximo jueves de la próxima semana jueves o martes sí y este y le pedimos le suplicamos al juez que va a llevar esta audiencia que juzgue con perspectiva de género que juzgue con humanidad y sensibilidad y que no es justo que no es justo que porque una persona tiene buena conducta aparentemente pueda quedar libre después de haber intentado quitarle la vida a una mujer de la manera tan brutal como fue este caso y que tiene la sendía de hoy tiene secuelas ¿no? sí fueron varias puñaladas yo les invito a los medios de comunicación a que revivan este caso a que busquen en sus archivos y vuelvan a sacar la nota y vean cómo ha vivido Claudia estos últimos años en terror en pánico esto no se supera de la noche a la mañana esto no se supera nada más porque cambian las leyes esto lleva muchos años de esfuerzo muchos años de trabajo y no puede ser posible que exista la preliberación para esta persona yo no me atrevo a juzgarlo pero sí me atrevo a darle todo mi apoyo a Claudia estamos con ella y la vamos a apoyar y vamos a estar con ella hasta las últimas consecuencias ¡Gracias!